¿Qué dices? ¿Lo quiero? No saben nada, lo sacan Lazy, Fihama, Otaku Porque a Lazy siempre le ponen como un poco... Hay a sentir Iba a decir otra cosa, eh, David David... ¿Dónde está? Se va No sé, estoy droneando Uh, hay dos Los dos aquí, uno detrás y otro delante de Dragon No puede No puede ser F Ahí, se está dando warband ahí Yo estoy aquí pegado a mí Sale, sale, padreando Muerto ¿Esta qué hace? A la tira Como bonito se está desesperando ¿Me curáis? Voy para allá, gorda Muerta Tengo delante ahora Quiero ir a ver Estoy con él Está en B Uy va, que es un Oryx Se ha metido nada Madre mía tío Al torroyo, montaña como ahí, el aimbot el del florey, el otro cual era el de Sanfisher el 0 que no tiene gracia porque claro, es un élite para que se vuelva Sanfisher, pero es que ya es Sanfisher ya es Sanfisher bueno, que te digo el Jägger de Madhouse guapa está esa cabeza y Lesion la antigua, de la que es como una calavera ahora se ve un montón esa cabeza, de toda la gente que tenía cuenta en play están jugando un escudo en top de dragón pero más enfocado a punto, en la puerta de punto vuelvo con el Monty me ha puesto aquí un Wu seguro deja de mirar por si entro y me pincha el hombre cabra se fue yendo corriendo para allá aquí detrás de la mesa es el hombre cabra ese se ha ido, se ha ido voy a meterme ¿por dónde se fue? por... por... a ver que veo por aquí vas a comer fijo bro mato uno con Claymore seguro acuérdense hay uno en dragón, creo que a mi derecha no hay uno en go en el Oryx probablemente aguanta don Mewel tengo uno pegado al escudo, ¿vale? uno, tambor, tambor, tambor Mewel cuidado a la izquierda no no estaba en el escudo, bro me tienes a la izquierda, que bonito os puse a Dambor, Dambor nooo joder, vaya hostia, mitad de vida a ver, espera, padre, ando estaba a la izquierda pegado bueno, me están... wow, tengo aquí a... madre mía, me matan madre mía ¿qué es eso? parece que no les ha gustado lo que le has hecho no, no, claramente hay uno en top dragon vale, tengo a Thorn pegada a mi tío, desde abajo la podéis matar, eh igual, van literal ¿a dónde el escudo? sí es que está pegada voy, voy, voy al final me gustó el escudo, ¿no? eso es un poquito, espera a ver espera, a ver si se pega espera, espera, uno que no se ha pegado joder, es que ahora se ha metido en el hueco está en ese hueco pero claro ¿qué hago? porque nos quedamos en time voy a ir contigo ¿cuánta razón, bro? me he to'a plantar por ahí venga, yo le voy no, me muero joder, no me muero, no planto vale, buenísimo buenísimo no sabía qué hacerte me he quedado mucho rato atascado build different build different mamá joder, me ha tirado fuego desde ahí menudo rebote tenía que tener pillado el cabrón pulso, cuando terminas la partida tampoco te lo enseña lo de los jugadores no, no pues te ha ganado igual, quien sea no sé, yo lo prefiero así, la verdad ah, pues han visto el vídeo, eh me he puesto tan nervioso ¿lo han visto? pero no me han dicho nada pero verlo lo han visto el vídeo porque tenía dos visualizaciones de de unas pruebas que hice para ver que se viese bien y ya y ahora tiene tres visualizaciones hold it vale, verlo lo verían espera, espera no trispen ni follas no, estoy intentado romperme el estudio es un bandit bandit roto, eh roto ya vale, bricho ahí hicimos el bandit se va a meter en la mesa ¿tenéis granada? va a matar a la vez abajo sí, voy pinguea yo te pingueo me ha quemado, tío ven, ven, ven aguanta, aguanta está quemando ahí, ¿vale? eh dale, David te lo comes, eh no sé tirarlas no pasa nada te diste, eh te ha tocado, te ha tocado es suficiente ah, mira le he dado yo literal que puedo plantar, eh plantando me tienen que saltar un escudo o sea no, tengo yo aquí tengo yo aquí no, detrás de barra detrás de barra a tu derecha ahí, la izquierda a tu izquierda a tu izquierda hostia puta que me anómal que susto me la ha jugado he dicho os habéis matado a bandit ni mito porque broneo antes y esto eso estaba solo ay tiro oh alguien aquí en el rappel hermano y de repente hay cuatro en rappel tienen montaña están ofuscados contigo ventana de cara que abierta hermano de repente hay cuatro en el rappel loco que liado empieza por la rosa Mateo hay uno en rappel de blancas de la bomba de blanca de B vamos a ver que veo con las solis hay uno en rappel de karaoke por si le metes impacto y saltas te lo comes mauder marauder no match karaoke amigo el saltale Monty Monty está ya casi en punto Monty en puerta de Stambord la ventana la ventana la ventana pero no puedo hacer mucho más no no la otra la otra karaoke en plan la del run bajo la calle la bomba la de escalera de karaoke cabrón ahí esa la que estás mirando ahora esa de ahí esa tiene un pavo le salto solo si estás solo completamente le podéis hacer ruido si le hago ruido tienes impacto tienes impacto tienes impacto bueno amigo buen ruido es que las impactos es asquero conservar si salgo vivo se me friche un poquito la twitch no mal aguanta Firo tira el C4 que va a tocar ese tío aunque le caiga de frente bro meter un C4 aguanta aguanta muy poco va con el mute de Fenrir ponte detrás de la bomba de A y tira el C4 Fenrir confía confía cogelo la mano cogelo la mano Fenrir a tomar por culo Monty ¿Petro? Twitch en ¿te la comes tú Fenrir? a punto de morir menú es copetazo lo he metido wow tranqui 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 le matas una piña F F que putada yo pensé que estaba faltando yo también pensé que estaba faltando tío jajaja porque está el C4 mira el puto C4 ha caído loco hostia aaa venga montiá el rappel aquí uf vamos just do it joder pues le he fallado tío es que me he puesto nervioso pero ha hecho el rappel de donde quería va de rosa a ver voy a ver otro en el rappel de Amaru Amaru en bomba muerta 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 buena vale vienen por samurai y chora samurai vale en montaña samurai droneando Twitch con montaña rompen cámara no tengo info vale tío vale vienen a por mí en geisha vale david están abriendo la la pared vale de top de la escalera monti dragón no quien era la Twitch la empatia joder que cabrón no me esperaba eso va a irnos por la de geisha está bastante low el monti ah no tienes impactos juega agresivo eh me voy uy me ha quedado una hostia el micro va por recepción de abajo por ascensores quita 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 que haces Firo a la derecha Firo no por aquí no en ascensor no lo debo yo voy pa punto eh cuidado que hay un on geisha está arriba y se mete a punto el monti está dentro del punto ahí en pin 2 no lo pinguéis estamos c4 ponlo debajo el c4 ahí en pin 2 pero ¿dónde? en... pues pin 2 en la puerta de... voy 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 y lo matas eh yo te digo cuando activarlo activalo activalo bueno hay otro aquí tienes la escopeta david bueno un tambor eh haz un tambor eh bueno espera ahí en pin 2 métete en la frutería david métete en la frutería y espérate apunta como aquí lo pillas eh lo pillas lo pillas vale nada olvídate david la fecha aquí eh la fecha aquí eh venga aquí en pin 2 en el pasillo de... donde mantaste a montaña si puerta de planta desde abajo lo matas eh david si holdeas ahí lo más seguro a ver esos reflejos felinos yo te digo cuando tiras el c4 yo te digo cuando tiras el c4 fenry vale lo que me preocupa es... ahora buena buenísima ay se me ha complicado el arranque del final con lo bien que había empezado empezado a paquear botes cae lo moví ay púme una copita venga niños venga niños te lo bailo por aquí te lo bailo por ahí a... jaja jaja igual bebiendo en el trabajo hijoputada ¿no? jajaja jajaja igualito que yo ¡Suscríbete!